Tu mano sanadora y poderosa va a ser, sanando cada uno de sus órganos, estableciéndole la salud y la vida normal que llevaba. En ti creemos Señor, de ti lo esperamos. Santa María, Madre de Dios, que vamos con nosotros, que estamos en la vida, ahora y en la vida. Gracias por ver el video.